Mejoramiento genético y reproducción. El mejoramiento genético es básico para la mejora y funcionamiento de los animales, por lo que es indispensable la relación de la reproducción, tiempos y beneficios. Las mejoras en reproducción se pueden ver a los 9 meses, que es el tiempo de gestación de una vaca. El mejoramiento genético es variable, pues los resultados para observarlos están por etapas como puede ser nacimiento, desarrollo, aclimatización y ganancia de peso, lo que sí es seguro que lo que hacemos hoy repercutirá en el futuro. Por eso debemos planificar y tomar las decisiones correctas hoy, para poder ver los resultados en un máximo de 4 años. De lo contrario, el mejoramiento genético puede demorar de 8 a 10 años, por lo que comprender que mejoramiento genético y reproducción van de la mano es básico. Para tener éxito en la planificación, debemos analizar dónde estamos para planificar las acciones convenientes de acuerdo al fin deseado. Si estamos por iniciar un proyecto ganadero, la planificación es básica para no caminar a ciegas o prueba y error. Para poder tener éxito en temas de reproducción, debemos brindar y cubrir todas las necesidades demandadas por los animales. Cubrir las necesidades básicas es indispensable, porque si un animal no come no se reproducirá. Hay que recordar que la reproducción está relacionada directamente con la rentabilidad de nuestra actividad ganadera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!